hola amigos bueno pues aquí estamos una noche más de pesca y está rayando en honor a mi amigo pesca con cruz enseñándole que bueno que él no solamente es el único que puede tirar esta raya y como pueden ver ya estoy sudado un poquito mojado pero miren lo que he cogido ok hemos podido capturar algunas mojarras todas están de buen tamaño así que así que nada pues sigamos tirando a ver cuál es el resultado final llevamos 15 minutos de rayando un poquitico agitado porque esta atarraya realmente pesa pero ahí vamos ok vamos a ver qué se puede hacer pues deseenme suerte chaccio Miren que mojarra más bonita de esa. Calnaz. El primer tiro de la noche y vamos. El primer tiro de la noche, súper buena que está aquí. Vamos a ver. ¿Se ve cómo se ve ahora? Sí, es sabroso. Vamos a ver. 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 Esa es como hayamos el pepino el pepino es más mojarros son piricas a los mojarros esto no va a prohibir esta es malvijita Sigan las mojarras, miren esto, este es miñazo, muy buenísimo, muy buenísimo. Ahí está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!